El primer paso doble. El primer paso doble. El primer paso doble. Porque dejo de quejarse de lo del año pasado, que otro hubiera cagado los muertos de un lado, con perdón, que lo han hecho ya. Pues ellos han venido dando las gracias a lo bien que nos recibimos. Y eso es lo que tiene que quedar, lo bueno, ¿no? Claro, y aparte de eso, la música, qué bonita, Eduardo. Esa música y esa similitud, ¿eh? El trío haciendo galas de ese argentinismo. Y otro paso doble del mal llamado 3x4 y otra agrupación de fuera. Ya es la anécima, ¿eh? Es curioso. El compadre nuestro que sea justamente la agrupación, quien más lo traiga, ¿eh? Es curiosísimo. Reivindicando exactamente, más los de fuera que los de Cádiz. ¡Aplausos! Cuando el amor se acaba, se encierra la esperanza De aquella quien amaba, se pierde la nostalgia Pero si existe un niño, en medio de los dos Hay que darle cariño y evitar que sufra la separación ¿Y por qué? Si sabe tanto, señor juez Y soy su padre, dígame, para que pueda comprender ¿Qué dirá en adelante esa mujer? Si mi hijo llega a preguntar ¿Por qué a su padre apenas ve? Si el día que naciera, yo fui el primero que su carita pudo ver Y cuando no dormía la noche entera, siempre me quedé junto a él Y si por algo sufre, se me rompe el alma y sufro con él Por favor, no me lo quites, se lo ruego, señor juez Que me quita la vida si no puedo verlo otra vez